a nuestro canal de YouTube. Tenemos a nuestros próximos invitados, vamos a hablar de Profes al Rescate, ya está con nosotros Juan Carlos Gacituba, director del CICAT, además de José Lascano, director del LENCE Bio Bio y también Valesca Castro, profesora del Colegio Bio Bio. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy bien Carlos, súper contento de poder estar hoy día robándole un poco de pantalla a algunos candidatos a presidente que se empiezan a perfilar ya en los programas de la edición. Me echaban broma en los del equipo del CICAT porque estoy saliendo mucho, pero felices por poder compartir con ustedes hoy día un poquito más de información sobre Profes al Rescate y porque creo que hoy día además es un día súper especial. Tenemos a Valesca y a José. Valesca es una profesora del Colegio Bio Bio que nos compartió nuestro primer video en lengua de señas para estudiantes de segundo básico y José que además está siendo de intérprete que es la persona que durante ya varios meses nos está acompañando en varias iniciativas del CICAT llevando nuestro contenido a la comunidad sorda. Así que feliz de hoy día tener un programa también que es orientado hacia esa comunidad. Un modo de abrir la discusión y la conversación para todos y todas. Por supuesto. Saludar a Valesca que está con nosotros. Valesca, bueno, para ti, ¿cómo ha sido también la experiencia de participar en este hermoso proyecto Profes al Rescate? Coméntanos un poco de aquello y también preguntarte sobre la inclusión. Hoy vemos cierto que cada vez más ustedes mismos o profesionales con sus mismas habilidades están también en diversos programas, en conferencias, en eventos. ¿Eso es clave para avanzar en ese aspecto a nivel social? Bueno, partiendo con lo del video que hicimos para Profes al Rescate, yo trabajo en el Colegio Bio Bio y dentro de nuestra planificación teníamos ciertas distintas asignaturas y en el tema de biología teníamos el tema de los seres vivos y seres inertes. Entonces, pensando en cómo planificar, muchas veces las familias de los niños sordos no manejan lengua de señas. Entonces, me he dedicado a hacer videos, editarlos para compartirlo con las familias, obviamente con el apoyo de los profesores de asignaturas. Enfocado a, en mi caso, los niños de segundo básico. Pasa muchas veces de que las familias no tienen las herramientas en lengua de señas para compartir esa información. Y ahí nació la necesidad de hacer el video. Claro que sí. Decirle a la gente que es Valesca la que está respondiendo, ¿cierto? En lengua de señas, pero tenemos ahí a José que él nos va comentando a nosotros efectivamente para poder entender. Me gustaría complementar con Valesca, antes de pasar a José, el tema de la inclusión. Valesca, ¿cómo has visto tú que esta temática, cierto, se ha ido posicionando en la ciudadanía? ¿Y qué nos falta también para seguir avanzando en aquello? Como en contexto general, hablamos de inclusión. Por ejemplo, en la salud, en educación, o sea, en distintas áreas, en distintos lugares, podemos hablar de lo que es la inclusión, de qué falta. Así que obviamente nos falta, por ejemplo, el incorporar la lengua de señas, que permita la comunicación y el acceso a las personas sordas. Porque muchas veces hay personas sordas que no manejan la lectura de escritura tan avanzada como para poder comunicarse solo escribiendo. Entonces, en inclusión estamos avanzando, pasito a pasito vamos haciendo cosas, pero sí nos falta avanzar. Hay, por ejemplo, hoy día profesores que se han interesado en aprender lengua de señas y han permitido acceso, por ejemplo, a la comunicación en colegios. Pero a nivel general, sí, todavía hay barreras que no permiten la inclusión total realmente. Entonces, nos falta un poco. Claro que sí. Y ahora preguntarle a José, director de Lence Bio Bio. José, respecto a Lence Bio Bio, primero coméntanos. Y esta posibilidad de participar también en Profes al Rescate. Algo muy bueno para ustedes, pero muy bueno también para la gente, ¿cierto? Que necesita comunicarse, necesita continuar con los aprendizajes. Pero que en los medios tradicionales y en la sociedad en general está un tanto relegada todavía. Sí, bueno, agradecer la invitación a estar aquí con Valle, con Juan Carlos. Nosotros como Lence llevamos un tiempo trabajando en algunas actividades de CICAT. Y cuando se nos dio la oportunidad, la aprovechamos de inmediato y nos fue bastante interesante tanto para Vallejo como para otro profesor que también participó en un video. Finalmente, nosotros como Lence, nuestro objetivo es visibilizar la lengua de señas, promover su uso. Y instancias como esta lo permiten. El mostrar que la lengua de señas también está dentro de las comunidades escolares. La lengua de señas también permite el aprendizaje, obviamente. Y junto a eso, visibilizar también el trabajo que están haciendo hoy día docentes sordos en distintos colegios a nivel nacional. Enfocados también en sus estudiantes sordos. Hoy día, frente a la situación de la pandemia, lo que se hace en la casa, muchas veces la mamá o papá tienen que darse cargo de eso con ayuda de profesores. Pero en el caso de la comunidad sorda es distinta. Entonces, como Lence igual, vimos esta oportunidad por visibilizar lo que están haciendo nuestros equipos. Que hay profesores sordos que también están trabajando dentro de su comunidad escolar. Sí, José, te quería preguntar también respecto a la lengua de señas. ¿Cualquier persona puede aprenderla? Hoy estamos haciendo algo súper, digamos, novedoso desde el punto de vista de que esto es poco común, ¿cierto? Hasta de repente para nosotros cuesta un tanto entenderlo. Pero para ustedes es algo del día a día. Y son las dificultades a las cuales se enfrentan las personas sordas en lo cotidiano. Bueno, ¿qué tan difícil es aprenderlo? ¿Qué tan necesario es, además, que esto se pudiese implementar en los colegios? Sí, Valencia responde. Bueno, por lo tanto, el aprendizaje de la lengua de señas, y obviamente es importante. Hay muchas personas que se interesan en aprender lengua de señas. Esto facilita la comunicación con las personas de la comunidad sorda. Y está el interés, sí. Nosotros vemos que hay mucho interés. Debería, ojalá todos, a ver, partiendo desde la familia, sobre todo cuando hay algún familiar sordo, jóvenes o niños sordos, todos deberían tener el acceso a la comunicación, finalmente. Entonces, está el interés de mucho y está la facilidad de poder aprender. Y no solo, y agregará, no solo aprender lo que es lengua de señas, sino también su cultura, cómo se construye la lengua de señas, participar, tal cual, las agrupaciones de personas sordas, implica no solo la lengua de señas como idiomas, sino que todo lo que eso conlleva. Tal cual. Tremendo, Juan Carlos, lo que hemos visto un profe al rescate desde diversas aristas, desde todas las materias que ustedes han transmitido para los diversos cursos, desde Kinder a Cuarto Medio, pero también haciendo espacios inclusivos que son sumamente necesarios. Más que nunca, ¿cierto? Esta pandemia ha desnudado tantas inequidades que existen y para muchas personas que se sienten discriminadas el día a día, esto también ha sido una problemática, el cómo poder comunicarse en el contexto de la pandemia. Imagínate para aquellas personas que no pueden hablar y están con una mascarilla y tienen que enfrentarse a una situación cotidiana en un negocio, en la calle, en profe al rescate, hemos visto también estas clases que, insisto, son sumamente destacables. Sí, mira, yo creo que, mirando el lado positivo de todo lo que estamos viviendo, va a venir una época, y espero que sea así, de grandes transformaciones para nuestro país, en distintos ámbitos. Ya se venía sintiendo con el estallido social, y yo creo que esta pandemia lo viene a reforzar aún más. Hace mucho tiempo estamos hablando de inclusión, hace mucho tiempo estamos hablando de comunidades vulnerables desde el punto de vista social, educativo, pero no hemos pasado demasiado tiempo hablando. Y hay que hacer cosas, hay que ponerse a caminar, hay que ponerse en marcha. Yo creo que en la Universidad de Concepción, y hay un grupo de personas dentro de la Universidad de Concepción, hemos hecho un compromiso de hacer cosas. O sea, no podemos organizar más eventos científicos. Nos movemos, donde la lengua de diseño nos está incorporada. Pero si no cuesta, no es que no cueste nada, pero se puede hacer. Hay profesionales, y aquí, bueno, José nos viene ayudando hace un tiempo, que pueden participar y pueden abrir esos contenidos hacia otras personas. Tenemos que buscar espacios para que la gente que se desplaza con dificultad o en silla de ruedas pueda hacerlo. La universidad y distintas instituciones pueden hacer las cosas de ponerlo dentro de sus estándares o dentro de sus protocolos de actuación. No se puede organizar un panel de discusión en el tema de que sea, sin incorporar a las mujeres como panelistas. Es decir, hay tantas cosas en las cuales no vamos, pero digo tanto tiempo en hablar, en hablar lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Pero finalmente es cosa de ponerse en marcha y hacerlo. Voluntad. Es voluntad, pero no sé si es voluntad o decir, ya, o sea, paremos, pero si ya sabemos lo que hay que hacer. Si ya está demostrado, ya se ha dicho políticamente correcto, nuestra autoridad a distintos niveles lo ha denunciado, y cada vez que se celebra el Día de la Comunidad y no sé qué, el Día de la Comunidad no sé cuánto, sí, vamos, pero ¿cuándo nos vamos a poner de verdad a decir, mira, no se organiza ningún evento más de Explora, del CICAR o de la universidad que no incorpore el lenguaje de señas? Es parte del estado, así como tienes que tener un micrófono, o tienes que tener un escenario, o tienes que tener un pedestal, o tienes que entregar invitaciones, se incorpora, ya está. Yo no veo cuál es la dificultad para empezar a protocolarizar, no sé si existe esa palabra, pero a organizar este tipo de complementos que ayudan a que todo lo que se hace desde el punto de vista de vinculación y de divulgación pueda realmente llegar a todos y todas. Nosotros como Explora Bio Bio y como CICAR lo hemos incorporado ya dentro de nuestra actividad normal, digamos, hay que hacer eventos masivos, se acercó ya con un estándar que permita la inclusión y yo creo que muchas otras instituciones pueden tomar esto como una idea de ponerse a hacerlo ya, que en un mundo después de esta pandemia va a ser otro, y podemos hablar de inteligencia artificial, y podemos hablar de pensamiento computacional, pero esas cosas que muestran el futuro de repente, decimos, bueno, ¿cómo nos hacemos más personas? ¿Cómo nos hacemos más inclusivos? ¿Cómo nos hacemos más humanos en el fondo y más respetuosos con quienes conviven con nosotros en el día a día? Que somos finalmente todos. Estoy totalmente de acuerdo, hay tremendas transformaciones que vamos a vivir después de todo esto y esta tiene que ser también una de aquellas, además el nivel de habilidad es extraordinario, aquí yo mirando de reojo el monitor y lo vemos constantemente en la Teletón, en cierto, en eventos, en donde se utiliza específicamente la lengua de señas, a nosotros nos encantaría también poderlo tener acá en todos nuestros programas, realmente es una habilidad sumamente destacable. Yo le quería pedir a José, muy respetuosamente por lo demás, si es que nos pudiese entregar dos conceptos que son universales y que son el hola y el gracias. ¿Podríamos enseñarlo también a esta hora acá en la comunidad del contenido, José? Dígamosle a la Vale que nos enseñe. Perfecto. La primera línea es hola, yo creo que a todos la conocen. Hola. Hola, universal, ahí está. Y el gracias es más difícil. Gracias. ¿Son los deditos juntos, cruzados? Sí. ¿Como un infinito? Como un eslabón. Como un eslabón. Como un eslabón, perfecto. Eso es gracias. Gracias. Gracias, aquí en Chile. Acá, ah, ya, cambian, claro, evidentemente tienen ahí, de acuerdo al idioma, van cambiando también la nación. Sí, la Vale que dice que no, hay que comprender que la lengua de señas es propia de cada país, con construcciones culturales, así como los idiomas son distintos. Incluso, si son idiomas, son países hispanohablantes, la lengua de señas es propia de cada país. Si no en Chile, la lengua de señas chilena, ASL, lengua de señas americanas y así, no son iguales. ¿El LENSE uno puede aprender lengua de señas? Sí, sí, tenemos cursos de lengua de señas. Nosotros ayer, Valesca partió, está contando, Valesca, ayer partimos un curso de lengua de señas por videoconferencia y pronto vamos a abrir otra sección. Así que, no, no, hicimos esa adaptación con lo que significó prepararnos, con el nerviosismo de los primeros días. ¿Cuánto dura, José? Disculpa. ¿Cuánto duran los cursos? Sí, Valesca responde. Nuestra, son algo de 17 clases, dos clases por semana, 42 horas pedagógicas. Extraordinaria. Nuestras sesiones son de una hora y media. En este caso, tenemos dos secciones ya que están funcionando. Hacemos la invitación entonces para que busquen a LENSE, Vivo Vivo, a través de las redes sociales. Y hagamos la invitación también, Juan Carlos, junto a José y a Valesca, a sintonizar nuestro canal. Los días martes y jueves tenemos capítulos de estreno de Profes al Rescate y se retransmiten también esos mismos días, martes y jueves, a las 5 de la tarde. Y por lo demás, el fin de semana también lo estamos dedicando a reforzar esas clases para los estudiantes. Sí, profe, al rescate lo que busca es acercar los contenidos de los colegios, de las escuelas, hacia el hogar, en este contexto en el que todos estamos viviendo de pandemia. Quiero agradecer a cada uno de los profesores que nos envían, como Valesca, el material. Porque me consta que en distintas partes del país hay niños, hay familias que están viendo ese material y que les está ayudando a llevar de mejor manera sus procesos de aprendizaje. Esto es parte de un compromiso que tenemos como universidad para poder, de nuestros profesores, de nuestras profesoras, de la familia, en este periodo que es complejo para todos. Es un poco lo que decía, es ponerse a caminar, dejar de darle vuelta la idea y hacer cosas. Todo paso que se dé es un paso siempre hacia adelante. Entonces, es importante que estas iniciativas se hagan en coordinación, se hagan colaborativamente, se hagan con cariño y con las ganas de querer atender. Nos vamos a equivocar probablemente en varios de estos pasos que queramos dar, pero ningún paso es hacia atrás. Todos son hacia adelante, todos son atendizajes. Y bueno, agradecer a José, a Valesca y a todas las personas de la comunidad sorda que también nos acompañan y nos apoyan en ese trabajo. Oye, y como entendimos, ahí le damos también las gracias, ¿cierto? Sí, y por informar, perdón, por informar y por lo que sea, creo que hacen por visibilizar la lengua de señas también, gracias. Gracias, José, gracias, Valesca y gracias, Juan Carlos. Y saludos a toda la gente también que está mirando el programa. Que estén muy bien. Adiós, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Profesal Rescate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.